PT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan 13 horas 1 en punto de la tarde, esto es noticias en Flash edición 19.903 En batería esta es la información, victimarse es lo que busca Francisco Rullán al quejarse ante derechos humanos por los señalamientos que ha recibido tras su desempeño, sentenció la fracción PRDista en el congreso local Aunque no lo acepte, Francisco Rullán es un corrupto, sentenció la dirigencia del PRD que se dijo despreocupada por la posible queja del fiscal ante derechos humanos Al tribunal electoral recurrieron los consejeros del IEPC ante el anuncio de la Contraloría de enviar el caso del edificio al congreso El consejero presidente del IEPC, Rosendo Gómez Piedra, sostuvo que fue incorrecto el proceder de la Contraloría Aunque Andrés Granier no fue demandado directamente, eso no lo exenta de las irregularidades señaladas ya que se puede aplicar el derecho subjetivo de responsabilidad, explicó el Colegio de Abogados El fondo metropolitano que ejecutará el estado no se utilizará solo en proyectos, habrá obras, no como en la pasada administración, señaló la Secretaría de Obras Públicas Que las obras de Conagua del 2013 se efectúen directamente a través del gobierno del estado, solicitó ya la federación, confirmó la SOTOP 250.000 visitantes estima que lleguen a Paraíso en esta temporada, aseguró el ayuntamiento Entrampado se encuentra el problema del ambulantaje, por lo que es difícil que se resuelva la situación, consideró la Coordinación General de Uniones del Mercado Pino Suárez Listos para atender cualquier emergencia en este periodo de intenso calor, se declaró el cuerpo de bomberos Temperaturas calurosas se mantendrán durante los próximos días en Tabasco, el consumo del agua por la temporada podría aumentar hasta en 40% de acuerdo con la Conagua Entre un 15 y un 20% disminuido el tránsito de migrantes debido a la contracción económica en Estados Unidos, reportó el Consulado de Guatemala en la entidad El Papa Francisco ofició en la cárcel romana de menores de Casal del Mármol, la misa de la cena del Señor del Jueves Santo Y en deportes un juez utilizó Oscar Pistorius salir de Sudáfrica para competir en el extranjero Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo